Rusia destruirá a cualquiera que amenace su existencia. Secretario del Consejo de Seguridad Patrushev, Rusia tiene armas capaces de destruir a cualquier adversario. Washington cree en vano en la posibilidad de un ataque preventivo sin respuesta, ya que Rusia dispone de armas únicas con las que es capaz de destruir a cualquier adversario, declaró en una entrevista a Rosy Iskaya Gaceta el secretario del Consejo de Seguridad, Nikolai Patrushev. Cautivos de su propia propaganda, los políticos estadounidenses siguen confiando de algún modo en que, en caso de conflicto directo con Rusia, Estados Unidos es capaz de lanzar un ataque preventivo con misiles, tras el cual Rusia ya no podrá responder. Esto es una estupidez miope, y muy peligrosa, afirmó. En palabras del secretario del Consejo de Seguridad, algunos en Occidente hablan ya de venganza, que conducirá a una victoria militar, pero Rusia posee armas modernas, únicas, capaces de destruir a cualquier adversario, incluido Estados Unidos, en caso de amenaza a su existencia. Así comentó Patrushev los vuelos del bombardero estratégico estadounidense B-52H sobre las aguas internacionales del Mar Báltico. Según el servicio Flight Radar, el 12 de marzo la aeronave entró en el espacio aéreo sobre el Golfo de Finlandia y, después de realizar una maniobra cerca de las fronteras rusas, salió hacia el espacio aéreo de Estonia. A continuación, se informó de que la tripulación practicó un ataque nuclear contra San Petersburgo desde una distancia de 200 kilómetros sobre la isla de Godland, en el Mar Báltico. Rusia ha aprendido las lecciones del colapso de la URSS y podrá garantizar su seguridad. Tras el colapso de la URSS, Rusia ha trabajado sobre sus errores y ahora puede garantizar tanto su estabilidad interna como su seguridad frente a las amenazas externas, declaró en una entrevista el secretario del Consejo de Seguridad, Nikolai Patrushev. En una entrevista concedida a Rossi Iskaya Gazzetta, recordó que las medidas específicas para destruir la URSS fueron aprobadas hace ya 75 años por la conocida directiva del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, NSC-21, objetivos con respecto a Rusia. En contenido y espíritu, ese documento del 18 de agosto de 1948 era de naturaleza militar estratégica sin límite de tiempo para la acción, de hecho, para todos los tiempos y todas las variantes posibles de los acontecimientos. Con el colapso de la Unión Soviética, hubo euforía en Occidente. Sin embargo, no duró mucho, ya que Rusia ha hecho obra de sus errores. Hoy nuestro país puede garantizar no solo la estabilidad interna, sino también la seguridad de su pueblo frente a las amenazas del exterior, subrayó Patrushev. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y Top 5 Poderío Armadas, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.